Ya tenemos nueva pool para la minería de Celis, se trata de Cryptex y lo mejor de todo esto es que tiene 0% de comisiones. En el video del día de hoy vamos a aprender a conectarnos a esta pool, a configurar nuestros rigs en HiOS, NVIDIA, AMD, también en Windows. Y otra muy pero muy buena noticia es que también se ha actualizado Reichelminer y tiene un 10% extra de eficiencia en la minería de Celis. Lo vamos a aprender a configurar. Bueno, todo esto durante este video. Aprovecha al máximo las oportunidades que te brindan los mercados de criptomonedas. En CoinEx crear tu cuenta y comenzar a operar en futuros tarda menos de 5 minutos. A diferencia de las transacciones normales, cuando operas en futuros puedes ganar dinero tanto con la suba de precios como con la caída de los mismos. Tan fácil como elegir tu criptomoneda favorita, seleccionar tu nivel de apalancamiento, el cual multiplica tus posibilidades de ganancias y riesgos y ya estarás listo para operar como los mejores traders. CoinEx, haciendo más fácil el trading de criptomonedas. Muy bien, Bandita. Ahora sí, para comenzar el video del día de hoy. La nueva pool que tenemos para Celis, Cryptex, tiene 0% de comisiones, lo cual significa que vamos a tener un extra nosotros de ganancia. Esto lo van a tener por el primer mes, o sea que tenemos que aprovechar ahora el momento. Entonces, Bandita, antes de comenzar con el tutorial, les quiero dar una aclaración a todos ustedes porque me lo han preguntado mucho. Hey super, ¿qué pasa cuando estamos minando Celis? Que hay como unos microcortes, como estás viendo aquí. Te lo voy adelantando, no te preocupes, la minería va bien. Lo hemos hablado en el grupo privado que tenemos de Telegram. Esto le sucede a todo el mundo y sucede en todas las pools, ¿ok? Quedate tranquilo, es un tema del minero, no de las pools, ¿ok? Aquí en Reichelminer para NVIDIA es lo que está sucediendo en el caso de AMD, como estás viendo aquí, mi rig AMD es un poco más estable, ¿ok? Entonces no te preocupes, esto le sucede a todos, ¿ok? Quedate tranquilo. Ahora sí, vamos con el tutorial. Vamos a aprender a conectarnos a la pool en HiveOS, NVIDIA y AMD. En Windows, luego vamos a hablar de los pagos de la pool, como van a estar, obviamente sin la comisión y todo correcto. Te dije también al principio del video que Reichelminer tiene un 10% extra de rendimiento con esta nueva versión. Entonces vamos a utilizarlo. Miren, bandita, primero que nada, como siempre, actualicen a su última versión en HiveOS, ¿no? Vienen aquí y le van a dar en actualizar, ¿no? Si te aparece aquí en color amarillo, dale en actualizar. La hoja de vuelo, ¿cómo la vamos a crear? Mirá, te lo voy a mostrar. Vamos a darle en editar. Mirá, moneda CELIS. En wallet, te aconsejo de momento la forma más fácil de tener una wallet es contra de ogre. En ese intercambio te creas una cuenta en el mismo, como hice yo. Vas a venir, mirá, arriba, a la derecha, como estás viendo, mirá, aquí. En el apartado de depósito seleccionás moneda CELIS, ¿ok? Y aquí te van a dar tu dirección para que tú la puedas copiar y depositar al intercambio. Creo que es la forma más fácil de minar actualmente. Como siempre, no te aconsejo que tengas grandes cantidades de dinero dentro del intercambio, pero eso ya queda en ti, ¿ok? La podés minar, cambiarla, lo que te parezca mejor. Bien, entonces, volvemos aquí en wallet, le damos en agregar wallet, ¿no? Bueno, pegamos nuestra dirección, en wallet le ponemos un nombre, ¿no? Trae ogre, ogre o lo que te parezca bien a ti. Le vas a dar en crear, guardar, pool. Seleccionas aquí, cryptex, configurar pool. Yo le puse aquí sslurl, ¿ok? Le das aquí en global, viste que te queda en 8888, ¿ok? Entonces, le vas a dar en guardar, setup miner config. Como ves ahora, te queda algoritmo, selic hash. En wallet, template, pones wallet, como estás viendo aquí, diagonal worker name, ¿ok? Para que te aparezca luego en la pool tu trabajador. Como estamos minando en NVIDIA, en tarjetas gráficas NVIDIA, mirá, el Core Clock 1440, el Offset en 300, si tenés tarjetas gráficas de la serie 3000 para abajo, ¿ok? De las 2000, las 1600, la que sea. Aquí le pondrías 150, ¿ok? La memoria es para todas, 5001. Y los fans en 70. Esto te lo dejo en la descripción del video, ¿ok? Para que tú puedas venir y obviamente copiar la configuración y pegarla, ¿ok? Como siempre es tu responsabilidad, igual las configuraciones, pero esa es la manera más fácil. Le vas a dar en aplicar cambios, update y boom, to the moon. Y vas a comenzar a minar, como lo estoy haciendo ahora, con el Reichelminer, mirá, acá te va a marcar que va a estar conectado a la pool. Si aquí te aparece en verde, es porque está conectado a la pool, ¿ok? Que está funcionando todo bien, todo correcto. Vamos ahora con AMD. En AMD te voy a mostrar cómo crear la hoja de vuelo. Mirá, le vamos a dar en editar. Moneda, Sellit, tu wallet detrás de Ogre. La pool, Cryptex, configurar pool. Podés elegir el global o el SSL, el que te quede mejor a ti, ¿ok? Y luego vas aquí, SRBminer Multi, ¿ok? Con AMD es SRBminer, SetupminerConfig. Muy importante que le pongas, guión, guión, disable, guión, CPU. Esto haces clic ahí, viene aquí, ¿viste el comando? Haces clic y te lo agrega, ¿no? Imagínate, si no tenés nada acá, lo seleccionás, disable CPU. Y aquí, mirá, tenés que poner wallet diagonal, como estás viendo ahora. Aquí le vas a poner el signo de porcentaje, como teníamos acá. Mirá, lo voy a venir, lo voy a copiar de acá, más fácil. Mirá, como tenías acá, wallet diagonal worker name. Eso mismo lo vas a pegar acá, wallet diagonal worker name, con los signos de porcentaje antes. Le vas a dar en aplicar cambios, update, todos los trabajadores, como lo estoy haciendo yo ahora. Y una vez que se ha actualizado, obviamente, boom, to the moon. Comenzamos a miner y vas a tener todo funcionando de forma correcta. Mirá, si querés verificar, ponemos aquí user, ¿no? La contraseña 1 en selenavox, miner. Miner, vamos a ver si ya arrancó a minar. Ponemos de nuevo, miner. Mirá, ahí arrancó a minar. Lo más importante, mirá, comienzan todas las tarjetas gráficas. Está funcionando, está conectado a la pool. Eso es lo más importante, que nosotros veamos que está conectado a la pool. Ok, bandita. Ya hicimos entonces la configuración para NVIDIA, para AMD. Ahora, vamos a ver la configuración en Windows. Mirá, acá tengo Windows. Estoy minando, mirá, de manera correcta también. Reichelminer conectado a la pool. Está enviando los shares. Pero ahora te voy a enseñar cómo configurar tanto Reichelminer como SRDminer. Mirá, voy a cerrar el minado. Vamos a venir, mirá. Primero que nada, en Windows vas a entrar a la página de Reichelminer. Te la dejo en la descripción del video. Y vas a descargar la versión que dice aquí, Windows. Una vez que descargaste el archivo del Reichelminer, lo vas, acá lo tengo, lo vas a descomprimir. Te va a quedar una carpetita, como la mía. Entrás a la misma, Reichelminer. Y vas a bajar y vas a encontrar el archivo que viene acá, que se llama CELIS. Clic derecho, editar con el blog de notas. Y lo que vas a incluir aquí adentro es como estás viendo ahora. Mirá, te lo voy a explicar. Yo te lo dejo en la descripción del video. Mirá, viene Reichelminer.exe. Vas a minar el algoritmo de CELIS Hash. El Stratum es el de la pool de Cryptex. CELIS.cryptex.network.7777-U es tu wallet de CELIS, es lo que va acá. Tu wallet de CELIS. Diagonal, el nombre del trabajador, que en mi caso es Windows. Luego, guión, guión, lock, core clock. Para el core clock, 1440. Luego, el offset, 150. El memory clock, 5001. Y los fans a 70. Todo esto te lo voy a dejar en la descripción del video. Va a estar para que tú lo puedas copiar. Lo único que vas a cambiar es tu wallet. Una vez que lo tenés, obviamente le vas a dar en guardar, como hice ahora. Ahora, vas a venir aquí y el Reichelminer, este que tenés aquí, el archivito, perdón. Clic derecho, le vas a dar en mostrar más opciones. Le vas a dar en propiedades. Y aquí, ese archivo tenés que ir a compatibilidad, ejecutar como administrador. Esto lo seleccionás, le vas a dar en aceptar. Y ahora sí, tenés todo listo para minar CELIS en NVIDIA. Lo dejo bien claro. Haces un doble clic y va a comenzar a minar. Aquí le dices que sí a lo que te aparezca en pantalla. Mirá, se está conectando a la pool. Viste que ya dice connected. Muy importante que dice connected. Y va a comenzar a minar. Así de simple. Obviamente, ahora tenés que esperar que empiece a trabajar. Lo bueno que lo va a hacer en el modo de bajo consumo. Ok, te va a quedar todo configurado. Ok, eso es lo mejor. Vamos a cerrar aquí. De momento, le vamos a dar en cerrar. Cerrar. Te lo voy a enseñar ahora para AMD. Si tenés AMD, vas a venir a SRB Miner. Enlace en la descripción. Vas a bajar. Y aquí, el que dice Windows 64 Zip. Lo vas a descargar, como hice yo. Lo vas, mirá, acá lo tengo. Yo lo descomprimí. Vas a entrar aquí. SRB Miner Multi. Vas a bajar al final. Y también, Start Mining CELIS. Clic derecho. Editar con el blog de notas. Esto que viene al final, yo te lo voy a dejar en la descripción del video. Lo copiás, lo pegás. Lo más importante. Disable CPU. Algoritmo Selith Hash. La pool. Cryptex. Wallet. Tu wallet de CELIS. Yo ahora, esto obviamente lo vas a guardar. ¿No? Lo vas a guardar. Yo ahora, no puedo minar, porque en este, en este, en este window que tengo, no tengo tarjeta gráfica AMD. Tu simplemente le darías doble clic, comenzaría a minar, ok. Pero como ves, yo no tengo una tarjeta que sea AMD, ok. Entonces, pero bueno, te mostré la configuración. Así va a quedar funcionando de manera correcta. Vamos a volver aquí. Te platicaba de la pool. Me vas a preguntar, bueno, super, ¿cómo vemos todo lo que son las estadísticas de la pool? Primero que nada, cuando entras a la pool, te la dejo en la descripción, vas a encontrarte que tenés la minería de CELIS, vienen aquí los dos stratum para conectarte, por si tenés alguna duda, y el formato wallet-worker, ok. La pool, el pago mínimo, 0.1 CELIS, ok. Eso es lo que te está diciendo los mineros que hay en la actualidad y ahí podés comenzar a minar. Aquí, donde viene la lupa, tú vas a poner tu wallet de CELIS, le vas a dar en buscar y te van a aparecer los trabajadores que tenés en este momento trabajando en la pool. Te va a venir toda la estadística, ok. Todo lo que tú quieras ver. Viene la sección de pagos, ok. En donde te va diciendo diariamente cuánto vas produciendo de CELIS y los pagos que tenés te vienen aquí debajo y la transacción. Muy importante, la pool en automático tiene el pago mínimo de un CELIS, ok. En automático lo tiene de un CELIS. Vas a venir al apartado de settings y vas a configurar ahí si querés que te paguen cada 0.1. Yo no entro ahora aquí porque obviamente ahí adentro viene todo el tema de la dirección en IP, mía, no lo quiero enseñar obviamente, pero tú entras ahí, pones 0.1 y listo. Es lo único que tienes que hacer para que la pool te pague en automático. Los pagos te van a llegar en automático a la wallet que tú pusiste sin ningún tipo de inconvenientes. También te voy a platicar que también tiene la pool un bot de monitoreo. Si lo querés tener en Telegram, por si se te desconecta algún trabajador, tienen un bot, haces clic ahí. Obviamente esto lo podés abrir en Telegram, configuras el bot y también podés ir viendo todo lo que son los rendimientos de la minería que te va dando tu RIG, alguna alerta, se te desconecta un RIG, lo que sea, lo tenés en el celular en Telegram. Creo que eso está muy bien por parte de la pool, tiene muy buena funcionalidad y como ustedes han visto en otros videos, en la pool pueden minar Bitcoin, Ironfish, Alephium, Caspa, Cedra, Celis, Carsen, Pirin, NIR, XNA, Clore, Nexa, CFX, XMR, Zephyr, Ravencoin, Ergo, Ethereum Classic y ETHW. Viene muy completa la pool, le están agregando monedas continuamente. Me ha agradado la pool aquí de Cryptex y la facilidad que tienen para el minado. Bueno bandita, ya vimos cómo funciona todo, espero que esto les sirva, lo más importante es el 0% que tiene la pool actualmente. Creo que eso es un beneficio que todos ustedes, todos ustedes, perdón, pueden comenzar a obtener. Hay que aprovechar cualquier cosita que podamos ganar un poquitito más, nos viene muy bien bandita. Espero que el video les haya gustado, como siempre no olviden de ayudarme con su like, suscríbanse en el canal, activen la campanita y no me queda más nada que decirles que nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Bye bye.